Año 2138, un popular juego llamado Yggdrasil está a punto de cerrar y nuestro protagonista bajo el seudónimo de Momonga, el líder del gremio Ainzoul Gong y el Magic Caster más fuerte del gremio, planea quedarse en el servidor del juego hasta que cierre. Pero al llegar la hora de cierre, algo extraño sucede pues su personaje no se desconecta y los NPCs que son creaciones de los 41 miembros que alguna vez formaron el gremio, empiezan a hablar de forma natural. Para entender lo que sucede, Momonga ordena a uno de los sirvientes del gremio llamado Sebas investigar los alrededores de su base, la cual tiene el nombre de la Gran Tumba de Nazarick. Mientras tanto, pide que todos los NPC guardias de los diferentes pisos de Nazarick se reúnan ante él, siendo los que se presentan 6 de los 8 guardianes, Shaltia Bloodfallen, Demiurgus, Kokyutos, los gemelos Aura y Mare y finalmente la supervisora de todos los guardias Albedo. Esta última tiene una peculiaridad, está perdidamente enamorada de Momonga, ya que nuestro protagonista modifica su programación al pensar que todo Nazarick dejaría de existir. Pero en fin, lo importante es que todos estos guardias de piso le muestran su respeto y ofrecen su lealtad a Momonga, con quien están sumamente agradecidos, pues fue el único de los jugadores del gremio que se quedó. A todos los jugadores, los NPCs los llaman seres supremos, por obvias razones. Luego de jurar su lealtad, Sebas informa lo que vio al salir de Nazarick. Los alrededores son completamente diferentes, debido a esto, ya que Momonga ha corroborado que puede usar todas las habilidades del juego, pero sin interfaz o comandos, concluye que toda la gran tumba Nazarick ha sido teletransportada a otro mundo, y al no saber qué peligros puede haber afuera, envía a Mare a modificar la topografía de la planicie en la que se encuentran para esconder Nazarick. Mientras tanto, Momonga decide observar el mundo a través de un objeto mágico, y encuentra que un grupo de soldados están masacrando a un pueblo, y como Momonga recuerda que cuando era débil, uno de los miembros de su gremio le extendió la mano, decide ayudar al pueblo. Al teletransportarse al lugar junto a Albedo, luego de salvar a un par de hermanas llamadas Henry y Nemu, y de entregarles un ítem para su protección, acude a enfrentar al grupo principal de soldados, a quienes derrota fácilmente luego de crear un Death Knight, a partir de un soldado muerto. Durante este tiempo, Momonga se percata que ya que no siente nada al matar a los soldados, su cuerpo y mente debieron haberse adaptado a la del Undead que es su personaje. La cosa es que aunque pueda acabar con todos los soldados, deja que algunos se marchen para que difundan su nombre, pero no Momonga, sino más bien les dice que se llama Ainz Ongon. Luego de esto, como muestra de agradecimiento, el alcalde del pueblo responde todas las preguntas de Momonga sobre el mundo en el que se encuentran. Primero se entera que el dinero de Nazarick no es el mismo de este nuevo mundo, teniendo únicamente valor el oro de la propia moneda. También se entera que la aldea en la que se encuentran se llama Carne, y el lugar en donde está Nazarick pertenece al reino llamado Reestice. Junto a este reino está el Imperio Bajarrut, con quienes no llevan una buena relación, así que suelen haber enfrentamientos. Finalmente hay un cuarto país, la Teocracia Slain. Los soldados que atacaron el pueblo por sus escudos parecen ser de Bajarrut, pero Momonga cree que es un plan de Slain para crear mayor tensión entre los países. Finalmente, el jefe de la aldea menciona que la ciudad más cercana a su ubicación se llama Errantel, lugar en donde hay un gremio de aventureros. Gracias a toda esta información, Momonga planea visitar Errantel para investigar más sobre el mundo. Minutos después, otro grupo de soldados se presenta en el pueblo. Este escuadrón está comandado por un hombre al que llaman el guerrero más fuerte, Gazeb Estronov, del reino Reestice. Luego de enterarse que Momonga salvó al pueblo, Gazeb le pide que los proteja una última vez, pues otro grupo de soldados enemigos está en camino. Nuestro protagonista accede y ya que Gazeb planea ir de frente contra el enemigo, Momonga le entrega un regalo. Al encontrarse con las fuerzas de Slain, aunque Gazeb demuestre ser muy fuerte al poder mejorar sus ataques usando artes marciales con su espada, el gran número de invocaciones de Slain consiguen acorralarlo, y cuando parecía que sería derrotado, el objeto que Momonga le entregó se activa intercambiando lugares. Una vez en el campo de batalla, Momonga demuestra su gran poder, pues ni la invocación más poderosa de los enemigos, que consiste en un ángel que aparece al usar un cristal sellador, que como su nombre sugiere permite sellar magia de nivel alto, es rival para Momonga. Tras esto, nuestro protagonista vuelve a decir que su nombre es Ainsongon y acaba con todos los enemigos. Una vez termina la batalla, Momonga regresa a Nazarick y anuncia ante todos sus subordinados que se cambió el nombre a Ainsongon y que pretende que el nombre sea reconocido y temido por todo este nuevo mundo. Bienvenidos camaradas a Dojo Taku, hoy traemos las 4 temporadas de Overlord, todo lo que necesitamos para estar preparados para su quinta entrega. Antes de continuar, gracias a los miembros del canal por su apoyo. También recuerden dejar un like y suscríbanse para más videos como este. Retomando la historia, el cambio de nombre de nuestro protagonista tiene el objetivo oculto de encontrar a jugadores de Yggdrasil, pues al ser el nombre de su gremio, que era sumamente conocido, cree que alguien lo encontrará. Además de esto, ahora Ains decide ir a la ciudad que mencionó el alcalde de la aldea y hacerse un nombre como aventurero mientras investiga el mundo. Para esto, usando magia, adquiere una armadura con la cual puede evitar la restricción de clase y usar espadas. Además, se pone el nombre Momón y ordena que lo acompañe Narberal Gama, una integrante del escuadrón de Nazarí conocido como Pleaides, un grupo de doncellas de combate. Narberal viaja con Ains bajo el nombre de Nave. El viaje de Ains como aventurero empieza en clase bronce, la más baja de todas, siendo las siguientes hierro, plata, oro, platino, mitrilo, orichalcum y el más alto adamantita. Al entrar en una posada, los nuevos aventureros se ven envueltos en un problema que termina en que Ains le regale una poción a una aventurera de nombre Brita. Esta chica, al ver que la poción es roja, diferente a las azules que normalmente se ven, decide ir a tasar el objeto con la mejor farmacéutica del lugar, Lizzie Balear. Esta señora le cuenta a la joven que el color de la poción se debe a que es sumamente fuerte, por lo que incluso ella misma cree que solo era una leyenda. Al escuchar esto, una vez entera de quién obtuvo la poción la chica, el nieto de Lizzie, Enfilia, decide contratar a Momon para una misión. Mientras tanto, Ains conoce a un grupo de aventureros quienes lo invitan a trabajar con ellos cazando monstruos. Estos son Peter Mook, Luke Luthor Volve, Dyingwood Wondering Ninja. La cosa es que ya que Ains no puede rechazar la invitación de sus nuevos compañeros o la solicitud de Enfilia, decide invitar a los otros aventureros a cumplir la misión del chico a la vez que cazan monstruos durante el camino. El encargo de Enfilia es de guardaespaldas. Necesita protección para poder recoger plantas medicinales en un bosque cerca del pueblo carne. Una vez dos aventureros aceptan, el grupo parte en dirección al pueblo. Durante el camino, Momon demuestra su gran fuerza y aún más al llegar al bosque en donde toma al llamado rey sabio del bosque, un ser temido por monstruos y humanos, el cual resulta ser un hámster ruso a quien Ains nombra Hamsuke. Luego de esto, el grupo entra en la aldea, la cual ahora está siendo protegida por Goblins bajo el mando de Henry, quien usó el ítem que Ains le dio, el cual invoca a Goblins. Lo importante es que por descuido de nave, Enfilia escucha el nombre Albedo, cosa que permite que el chico descubra que Momon es el gran hechicero Ains. Esto lo descubre al hablar con Henry, quien resulta ser su amiga de la infancia y la persona a la que ama, pues la chica le cuenta sobre su salvador y que alguien llamado Albedo lo acompañaba. Al final, ya que Enfilia le cuenta a Ains que descubrió su secreto pero que no piensa decírselo a nadie, el viaje termina sin complicaciones, con todo el grupo regresando a la ciudad, en donde mientras Momon junto a Nabe y Hamsuke van al gremio para entregar la misión, el resto acude a la casa de Enfilia para guardar sus cosas. Mientras tanto, una mujer sádica de alto nivel llamada Clementine se reúne con un hechicero llamado Kahaki Dale Van Detel para pedirle colaborar. Ella quiere usar un objeto muy particular llamado la Corona de Sabiduría, la cual solo la pueden portar un número muy selecto de personas, así que necesita del joven que tiene una habilidad de nacimiento que le permite portar cualquier ítem. Esta persona es Enfilia. La cosa es que ya que Dale acepta colaborar con ella a cambio de su ayuda para atacar la ciudad, Clementine llega con Enfilia, asesinando a los aventureros y secuestrando al chico. De todo esto, Momon se entera al ir junto a la abuela de Enfilia a su casa para recibir la recompensa por la misión. Al entrar en el lugar, los aventureros no están simplemente muertos, sino que han sido convertidos en zombies, siendo la única que no lo está Ninia, quien aún respira. Luego de acabar con los zombies y curar a Ninia, Momon le propone a Lizzie que lo contrate para rescatar a su nieto a cambio de su lealtad. Y ya que la anciana acepta, luego de descubrir el lugar en donde está el chico, Momon y Nave rápidamente se dirigen con él. Al llegar al lugar, el dúo se encuentra con que muchos hunded han empezado a aparecer poniendo en gran peligro a varios soldados que vigilan la zona. Estos primeros enemigos no representan problema para Momon y compañía, así que avanzan con los verdaderos enemigos. Una vez llegan con ellos, Momon pide enfrentarse a Clementine y ordena a Nave encargarse de Dale. Tras un tiempo peleando, luego de analizar los poderes de su rival, Momon ordena a Nave usar toda su fuerza como un arberal gama, así que la chica derrota fácilmente a Dale. Por su parte, Ainz también muestra su verdadera apariencia y acaba con Clementine aplastándola con sus brazos. Finalmente, Ainz rescata a Enfilia, lo que permite que sea ascendido a rango Mitril, ya que los soldados de la entrada informan el gran peligro que Momon superó fácilmente. Mientras esto sucedía, Seba, Solution y Shaltia se encontraban en una misión para encontrar personas que puedan usar artes marciales y verificar si representan o no un peligro para Nazarick y al escuchar de un hombre llamado Blaine Anglaus, que se dice está al mismo nivel que Gazep, Shaltia acude con él a una cueva mientras Sebas y Solution continúan buscando al llegar a la cueva. Aunque en un inicio, Blaine está sumamente confiado, al ver que Shaltia es infinitamente superior corre aterrado, mientras la mujer vampiro masacra a los demás aventureros del lugar. Minutos más tarde, al perseguir a Blaine, Shaltia se encuentra con otro grupo de aventureros en el cual está Britta, quien al intentar escapar de la vampiro, rompe la poción roja lo que hace que Shaltia se percate que es una poción de Ainz. Debido a esto, la chica vampiro deja vivir a Britta y usando sus poderes hace que le cuente cómo obtuvo la poción. Al enterarse que el propio Ainz se la entregó, le quita importancia y ahora pregunta el plan de ataque de los aventureros, y ya que Britta menciona que hay más aventureros, Shaltia sale a buscarlos. Una vez los encuentra, los enfrenta, pero un extraño ataque la deja paralizada, permitiendo que unos cuantos enemigos escapen. La parálisis de Shaltia hace que su nombre en la lista de NPC se vuelva rojo, lo que hace pensar a Albedo que la chica traicionó a Nazarick. Sin embargo, Ainz cree que eso es imposible, y dice que lo más probable es que sea un control mental. Antes de empezar a investigar el estado de Shaltia, Ainz debe acudir al gremio de aventureros como Momon, pues el líder del gremio ha convocado a todos los aventureros Mitril. En la reunión, ya que la noticia de la poderosa vampiro se ha extendido por toda la ciudad, el líder del gremio propone a los aventureros encargarse del problema. Sin embargo, Momon menciona que conoce a la vampiro y que es sumamente fuerte, así que pide encargarse de ella él solo. Y aunque en un inicio los otros aventureros no estén de acuerdo, terminan aceptando cuando Momon muestra que tiene un cristal sellador con magia de octavo nivel. Y aunque hayamos dicho que todos aceptan, en realidad uno de ellos trata de ir con Momon, así que el espadachín lo captura y asesina junto a sus compañeros. Tras esto, Ainz acude con Shaltia para liberarla del control usando una poderosa habilidad que cumple deseos. Sin embargo, no funciona, pues la magia que se usó en la vampiro fue mediante un artefacto conocido como World Item, los objetos más poderosos de Yggdrasil. Debido a esto, Ainz no ve otra salida que enfrentar y matar a Shaltia, para lo cual acude a un mausoleo de Nazarick en donde se encuentran guardadas las armas de sus antiguos compañeros de gremio. En este lugar, Ainz le explica a Albedo que debe ser el quien enfrente a Shaltia, ya que es el único que puede derrotarlo en un 1 vs 1. Quiere demostrar que merece ser el líder de Nazarick, el estado de Shaltia podría ser una trampa, y finalmente no quiere ver a sus subordinados pelear entre ellos. Adicional a esto, durante la visita al mausoleo, conocemos a la creación de Ainz, quien se encarga de las finanzas de Nazarick además de resguardar la entrada al mausoleo. Lo importante es que del mausoleo, Ainz obtiene objetos World Item, de los cuales algunos los entrega Mare y Aura, para que vigilen el área circundante en busca de enemigos, y el más importante lo usa él, el cual solo puede ser usado una vez. Antes de empezar la pelea, Ainz aumenta su defensa y ataque con magia, y luego empieza el asalto con un super hechizo de nivel 10. El ataque únicamente despierta a Shaltia, quien aunque efectivamente parece estar bajo control mental, aún llama a Ainz amo, cosa que extraña mucho a nuestro protagonista. Incluso la propia Vampiro no entiende por qué siente la necesidad de acabar con Ainz. Pero en fin, eso lo descubriremos más adelante, de momento el gran enfrentamiento da inicio. La estrategia de Shaltia se centra en hacer que Ainz use todo su maná, pues en una batalla de magia le sería imposible ganar. Desafortunadamente para ella, Ainz ya tenía todo planeado, y cuando se queda casi sin magia, usa un hechizo que le permite adoptar la armadura de uno de sus compañeros de gremio, Touch Me. Luego empieza a cambiar armas a las de muchos de sus compañeros, gracias a esto, Shaltia se ven serios problemas y empieza a desesperarse, lo cual Ainz aprovecha y deshace su armadura. En ese momento nuestro protagonista revela que antes de empezar la pelea, usó el War Item, que es un objeto de reloj. Este objeto al activarse le permite recuperar todo su maná, así que ahora lanza un poderoso ataque que derrota a la chica Vampiro. Luego de esto, usando gran cantidad de oro y el bastón que consiguió crear junto a sus compañeros de gremio tras mucho esfuerzo, Ainz revive a Shaltia. Al despertar, la chica Vampiro dice no recordar nada desde que entró a Brita, y Ainz le dice que no se preocupe, pues nada de lo que desconoce es su culpa, ya que su error no haber imaginado que existían War Items en este mundo. Tras esto, ya que Ainz jura que hará que el causante del control de Shaltia pague por lo que hizo, Albedo comenta que encontró una aldea de Lizarman que podrían atacar para crear un death de sus cadáveres. Mientras tanto, en un lugar desconocido en Slain, uno de los sobrevivientes del ataque a Shaltia informa a un grupo de sacerdotes lo sucedido. Es en este lugar en donde nos enteramos por qué Shaltia se paralizó en vez de un control total. Esto se debe a que quien usó el hechizo no logró completarlo. Durante esta conversación, nos enteramos que el grupo atacante se lo conoce como la Escritura Negra, el grupo más poderoso de Slain, al cual anteriormente pertenecía Clementine. Este grupo menciona que piensa reunir a todas las otras facciones de la Escritura, pues temen que exista alguien capaz de superar a la Vampiro. Por otro lado, Enfie y Liz, cumpliendo el trato con Momon, viajan a la aldea carne para trabajar ahí, lugar que por órdenes de Ainz, se encuentra bajo el cuidado de Lupus Regina. Mientras tanto, en la capital de Restice, Sebas y Solution continúan investigando. En ese mismo lugar, Gazzep se cruza con Blaine sumamente triste y sin ganas de vivir, demostrando el gran trauma que Shaltia le dejó. Al mismo tiempo, Momon es ascendido a Damantita por derrotar a Shaltia. De regreso a Slain, una anciana llamada Rigrid Pierce Kaurau, una magicaster legendaria, habla con un dragón sobre el peligro en el que se puede ver envuelto el mundo con la aparición de Ainz. Y ya que ambos están retirados, esperan ver cómo se desarrolla todo. Además mencionan Iktrasil. Adicional a esto, uno de los sobrevivientes del ataque a Shaltia llamado Shikoku Seiten, habla con una de sus compañeras, Seishi Setsumei sobre Ainz, quien dice que aunque es muy fuerte al haber derrotado a la escritura de la luz del sol, que es el grupo que Ainz enfrentó al salvar al pueblo carne, no parece ser más fuerte que ella. Por otro lado, el rey de Estice, Ramposa III, recibe el informe de Gazep sobre su encuentro con Ainz, y menciona querer conocerlo para agradecerle. También conocemos a la familia real, la princesa rana Teire Shaldon Rillebyself, que tiene como guardián a un plebeyo llamado Klimp, a quien acogió de las calles. Y al segundo príncipe, Sanag, Valión Iguana Rillebyself, quien lleva una muy buena relación con el marqués Elias Braindale Raven, el más poderoso de los seis grandes nobles del reino. Mientras tanto, en Nazarick, Ainz llama al guardia del octavo piso llamado Victim. Según Ainz, como no han conseguido descubrir quién ocasionó el estado de Shaltia, puede que en algún momento necesite una habilidad especial de Victim para proteger a todos. Y como la habilidad se activa con la muerte de Victim, Ainz se disculpa pero promete que lo revivirá. Victim en respuesta menciona que será un honor ser de utilidad. Además de esto, ya que la chica vampiro al enterarse de sus acciones quiere recibir un castigo, Ainz menciona que pensará en uno. También durante esta reunión, Ainz ordena a Aura construir un Nazarick falso en un bosque de la región. Finalmente, Ainz ordena a Kokyutus invadir la aldea Lizardman que Albedo mencionó. Para esto, Kokyutus enviará un monstruo para informar a los Lizardman de su próximo ataque. El guardia tiene la idea de atacar a los diferentes clanes de Lizardman de forma individual, pero la situación toma un camino diferente gracias a Lizardman Sariusu Shasha, un aventurero hermano del jefe del clan Garra Verde. Sariusu propone formar una alianza con los otros clanes a pesar de que no tengan una buena relación por su historia de conflictos. Ante la idea, Shasurio menciona que colaborar con los clanes Colmillo Pequeño y Cola Navaja no representará problema, siendo a quienes deben convencer a Colmillo de Dragón y Ojo Rojo. Para hablar con estos dos clanes, Sariusu parte a sus aldeas acompañado de su mascota Rororó. La primera aldea que visita es la de Ojo Rojo, en donde habla con la sacerdotisa que rige como líder, Krush Lulu. Al ver a la Lizardman, Sariusu cae enamorado, y en ese mismo instante le pide casarse con él, pero ya que la misión es primero, pasa a hablar de la alianza. La conversación termina en buenos términos, y ambos prometen colaborar. Tras esto, Sariusu siendo acompañado de Krush, acuden con el clan Colmillo de Dragón, en donde Sariusu debe vencer a su líder, Zenber y Gugu, para poder hablar. Y ya que lo hace, luego de explicar el plan que tiene en mente, Zenberi acepta unirse a la alianza. Gracias a la alianza de los cinco clanes, los Lizardman consiguen vencer a las fuerzas de Kokyutus, así que el guardián regresa con Ainz para recibir un castigo por su fracaso. Al hablar con Kokyutus, Ainz le pregunta al guardia por qué perdió, y ya que él demuestra conocer sus errores, Ainz le dice que este ataque fue parte de una prueba para que los guardias razonen por ellos mismos, y busquen la mejor forma de engrandecer el nombre de Nazarick. A pesar de esto, Kokyutus no se libra del castigo, y Ainz ordena que destruya a todos los Lizardman esta vez sin ayuda. Sin embargo, Kokyutus pide que en vez de acabar con ellos, sean gobernados por Nazarick como un experimento de gobierno, y ya que la idea le parece bien, Ainz acepta y cambia el castigo a gobernar a los Lizardman, no con miedo, sino con respeto. Para iniciar con este plan, demostrando su poderío, Ainz se presenta ante los Lizardman y les dice que los gobernará pero como antes fue derrotado, para que acepten sumirse bajo él, demostrará que es más fuerte, así que atacará nuevamente en un par de días. Ante el anuncio, los jefes de clanes deciden ser los únicos en presentarse, ya que entienden que de esa forma el resto podrá vivir bajo Nazarick. Luego del tiempo, Kokyutus se presenta ante los Lizardman, y todos los jefes a excepción de Crush lo enfrentan. Cada uno de ellos son completamente derrotados a pesar de su gran esfuerzo, siendo quien demostró mayor habilidad Saryusu gracias a su espada mágica de hielo Frost Pain. Una vez termina la pelea, Kokyutus propone usar los cuerpos de los guerreros en un experimento de un hechizo de resurrección. Para hacer esto, Ainz llama Crash, a quien le propone servir de espía en su propia aldea a cambio de que Saryusu sea revivido. Y como la Lizardman acepta, Ainz revive a Saryusu, quien al entender el gran poder del hombre jura lealtad. Para Ainz el experimento resulta provechoso, pues se da cuenta que el hechizo tiene unos cuantos limitantes, por ejemplo, baja de niveles revivido. Mientras tanto, en la capital de Stice, Sebas y Solution continúan investigando la ciudad, tiempo durante el cual Sebas encuentra una mujer al borde de perder la vida, quien apenas puede decir que le ayude. Y ya que Sebas recuerda que su creador Touch Me decía que es de sentido común ayudar a los demás, la lleva consigo a su mansión luego de entregarle dinero a un hombre que reclamaba que la mujer era su trabajadora. Este dinero tenía como objetivo permitirle al hombre escapar, pues afirma que si Sebas se lleva a la mujer, matones lo cazarán. En la mansión, Sebas ordena a Solution tratar todas las heridas de la mujer. Desafortunadamente, todas las acciones de Sebas traen algunos problemas, ya que la mujer que se llama Tuarenina Beiron era una trabajadora de un burdel perteneciente a uno de los dirigentes de una organización llamada Los Ocho Dedos, un oficial de la ciudad llamado Stav Heibish. Junto a otro hombre llamado Tsukulen llegan con Sebas para preguntar por Tuare. Ellos dicen que ya que la princesa del reino prohibió la trata de personas, el hecho de que Sebas lo haya comprado lo convierte en un criminal, pero harán la vista corta si entrega a la mujer. Pero como Sebas no piensa aceptar, los hombres se retiran. Mientras tanto, un grupo de aventureros llamados Rosas Azul, bajo el mando de la princesa Rana, atacan varios campos de cultivos de drogas de ocho dedos con el objetivo de eliminar a esa organización. Tras la misión, las aventureras Lakius Albeindale Aindra, que es una noble, y las hermanas Tia y Tina, se reúnen con Rana para planificar su siguiente movimiento. Durante este tiempo, Klim recibe la misión de informar a las otras dos miembros de las Rosas Azul de sus planes. Estas dos mujeres son Gagarán y Evil Eye, ambas de rango adamantita. La cosa es que luego de verse con las aventureras, Klim observa cómo con gran habilidad Sebas ayuda a un niño que está siendo golpeado. Esto hace que el joven guerrero le pida a Sebas que le enseñe algo de sus habilidades. Al ver su rostro de citito y lo desgastada que está su espada, Sebas acepta. Esta prueba consiste en esquivar un golpe mortal de Sebas al superar el miedo a su gran presencia al mostrar sed de sangre. Klim consigue hacerlo gracias a que recuerda que su único objetivo en la vida es proteger a Rana. Tras la prueba, aparece Blaine asombrado por la valentía del chico, pues la impresión de Sebas fue la misma que sintió en su encuentro con Shaltia. Ya que Blaine está mucho mejor psicológicamente luego de que Gazeba haya hablado con él, le pide a Sebas que también lo entrene. Sin embargo, la conversación se ve interrumpida por un grupo de matones que van tras Sebas, quienes no representan problema. Luego de derrotar a los enemigos, Sebas usa un hechizo que le permite conocer quien envió a los asesinos, siendo este Suculent, quien resulta ser un aventurero adamantita perteneciente al departamento de seguridad de 8 dedos llamado 6 brazos. Debido a esto, Sebas decide ir al burdel cerca de donde encontró a Tuare para acabar con el problema y ya que Klim y Blaine quieren destruir a 8 dedos, deciden acompañarlo. Al llegar al lugar, mientras Sebas avanza por la entrada principal, Klim y Blaine usan un pasadizo secreto en donde se encuentran con Suculent protegiendo al dueño del burdel llamado Cocodol. A estos enemigos, Klim y Blaine consiguen derrotar sin demasiados contratiempos. Por otro lado, Sebas encuentra a Stefan Heibisch y al ver su personalidad tan desagradable lo elimina. El día termina con varios guardias del reino llegando al lugar para terminar el trabajo y con Klim y Blaine siendo elogiados por sus acciones, mientras ellos agradecen a Sebas por su ayuda. Desafortunadamente para Sebas, los problemas no terminan, pues Solution llama a Ains y le dice que Sebas ha traicionado a Nazarick. Para entender esto, Ains habla con Sebas y luego de escuchar que no se trata de una traición como tal, sino más bien que no cumplió sus órdenes al pie de la letra, órdenes que eran investigar la ciudad sin llamar la atención, Ains menciona que lo perdonará si acaba con la vida de Tuare, cosa que Sebas está dispuesto a hacer. Sin embargo, Kokyutus detiene su ataque, ya que esto únicamente era una prueba de lealtad para Sebas. Tras esto, por petición de Sebas, Ains acepta que Tuare se convierta en una cocinera en Nazarick, pero el hombre no se libra de un castigo y es relegado de su puesto como jefe de las doncellas de combate. Por todo esto, como muestra de su agradecimiento por salvarla antes y ahora, Tuare le da un beso a Sebas. Mientras tanto, Ains aclara que dejó que Tuare sea parte de Nazarick, ya que reconoció su nombre pues es la hermana de Ninia, de quien obtuvo un diario que lo ha ayudado mucho. Por otro lado, Rana se reúne con Sanag y Dale para pedirle su ayuda para derrotar a Ocho Dedos, pues debido a lo sucedido con el burtel, el siguiente ataque debe realizarse en simultáneo a todas las guaridas de la organización. Durante la conversación, Rana demuestra conocer todo sobre Raven. Además, Rana muestra su verdadera personalidad algo retorcida. También dice que pretende casarse con Klim, para lo cual pide que el hijo de Raven sea su prometido, siendo esto una tapadera. Pero en fin, esto tomará más relevancia después. Lo importante ahora es que luego de escuchar a la princesa, Raven dice que puede contar con sus hombres, además de aventureros que piensa contratar. Finalmente, Gazep se presenta como la carta de victoria para la operación. Por otro lado, Sebas junto a Solution salen de la mansión para comprar cosas y prepararse para volver a Nazarick. Desafortunadamente, al regresar se encuentran con Ketuare, ha sido secuestrada por Ocho Dedos, quienes piden un encuentro con Sebas. Ante esto, Solution informa a Ainz, quien ordena al vez de organizar un grupo de rescate y dejar la operación en manos de Demiurgus. La operación empieza con Sebas y Solution acudiendo al lugar señalado por los secuestradores, mientras Mare, Entoma, Shaltia, Demiurgus y varias otras doncellas de combate investigan todas las guaridas de Ocho Dedos para eliminarlas. Por un lado, cuando Sebas estaba por entrar en el lugar señalado, se encuentra con Blaine, Klim y un hombre llamado Luke Mayer investigando el lugar, pues las fuerzas de la princesa ya han empezado a desplegarse. Ya que el grupo tiene un objetivo similar al de Sebas, deciden colaborar. Así que mientras Sebas enfrenta a los líderes de Ocho Dedos, los demás buscan a Tuare por pedido del mayordomo. El enfrentamiento de Sebas dura un par de segundos, al ser extremadamente superior a sus enemigos. Por su parte, Klim y compañía llegan con Tuare, pero cuando estaban por rescatarla son detenidos por Cero, el líder de Seis Brazos. Además de esto, Tuare se revela como Zuculent transformado con magia de ilusión. Cuando la pelea estaba por empezar, Sebas llega al lugar y luego de revelar que encontró a la verdadera Tuare, derrota a Cero, mientras Klim y los demás eliminan a Zuculent. Por otro lado, mientras Mare secuestra a Gilmas y Agnawes, una de las líderes de Ocho Dedos, Entoma se queda en la mansión de la mujer para buscar a más integrantes de la organización. Sin embargo, a quienes termina encontrando son Gangara y Tina. Y ya que aunque Entoma quiera retirarse, las aventureras no pueden dejar libre a un monstruo, empieza un enfrentamiento, el cual Entoma fácilmente domina hasta que llega a Evil Eye. Esta chica demuestra ser más fuerte que sus compañeras y empieza a poner en aprietos a Entoma dejándola sumamente herida, pero la pelea cambia con la llegada de Demirgus. Ahora siendo él quien domina el enfrentamiento, incluso asesina a Gangara y Tina. Las cosas vuelven a cambiar segundos después con la aparición de Momon. Luego de que Momon y Demirgus que se presenta como Yaldabaoth peleen por un rato, Demirgus se marcha diciendo que volverá pues busca un artefacto especial. Tras la batalla, Evil Eye recoge los cuerpos de sus compañeras y la lleva con Lakius, quien puede usar magia de resurrección, ya que aunque efectiva deja exhaustos a los revividos. Luego de esto, cuando el grupo está por despedirse, un gran aro de fuego que parece una ilusión aparece en la ciudad. Para entender qué sucede, la princesa Rana vuelve a reunir a sus tropas para investigar el incidente. Tras buscar por los alrededores y recibir el informe sobre Yaldabaoth, deduciendo que es obra de este demonio, Rana ordena a los soldados y aventureros reunirse una vez más para detener a Yaldabaoth. Al empezar el asalto, Blaine se encuentra con Shaltia y a diferencia de su primer encuentro, ahora supera su miedo y logra cortar una de sus uñas, lo que demuestra que ha mejorado. A pesar de esto, Shaltia obviamente sigue siendo infinitamente superior, pero al ver que Blaine está acompañado de Klim decide no perseguirlo, y junto a Lockmeyer el dúo continúa con su misión que consiste en rescatar a las personas del lugar. Por otro lado, Lakius y Gazep junto a varios soldados combaten a diferentes monstruos que se encuentran dispersos por toda la ciudad. Finalmente, el combate más difícil es protagonizado por Momon, Nabe y Evil Eye vs Yaldabaoth junto a varias playdates. Para la pelea, Nabe finge enfrentar a tres de sus compañeras, mientras Evil Eye encara a Alpha y Delta. Finalmente, Momon se lanza contra Yaldabaoth llevándolo hasta una casa en donde pueden hablar. En el lugar, Demirgus cuenta que sus acciones tienen cuatro objetivos. El primero, obtener todos los materiales que puedan servirles de lugar. El segundo, concluir con el ataque a ocho dedos. El tercero, capturar a varios humanos para darles diferentes usos. Y el último, que Yaldabaoth se gane el nombre del ser más malvado y que Momon lo enfrente para proclamarse como el héroe más grande. Todo esto es aprobado por Ainz, así que regresan al campo de batalla para continuar con su farsa. Al final, la confrontación termina luego de que Momon demuestre superar a Yaldabaoth, así que él y sus compañeras se retiran diciendo que buscarán el objeto que necesitan en otro momento. Tras esto, Momon declara la victoria. Algunas horas después, Momon y Nabe regresan a Errantel, tras haber recibido una gran recompensa por sus acciones, siendo Raven quien los contrató. Durante la despedida, Evil Eye muestra que ha quedado enamorada de Momon por su gran fuerza. Mientras tanto, en Nazarick, Aura está torturando a algunos jefes de ocho dedos para que se conviertan en siervos de Ainz. Gilma es la primera en jurar lealtad al haber pasado por algo traumático. Por otro lado, Tuárez se integra a las cocineras bajo el mando de Pestonia Shortkey Huanco, quien por petición de Sebas entrenará a la chica para que sea digna de servir a Nazarick. Y aunque Pestonia haya aceptado, según ella el trabajo será temporal hasta que Sebas y Tuárez se casen. Mientras tanto, en el Imperio Bajarrut, un mago llamado Flúder Paradigm le cuenta al emperador Hypnirune Farlord el Nyx que investigó a Ainz y se dio cuenta que es igual de poderoso que él o incluso más fuerte. El emperador como respuesta ordena Flatter que también investiga al aventurero Momon. De regreso a Nazarick, luego de la operación para destruir y capturar a los jefes de ocho dedos, todos los guardias se reúnen en la sala del trono, en donde Demirgus menciona que Ainz tiene el objetivo de dominar el mundo, cosa que el propio Ainz desconocía pues Demirgus interpreta todas sus acciones como parte de un plan, así que llega a esa conclusión. Demirgus menciona que el paso más importante para este objetivo fue salvar a la aldea carne, pues es una prueba de gobierno de lealtad y gratitud más no de terror. Además de esto, Demirgus sugiere dar el siguiente paso, revelar al mundo a Nazarick, lo cual Ainz aprueba, así que un nuevo complicado plan da inicio. Mientras tanto, en la aldea carne, gracias a los duendes bajo el mando de Henry, poco a poco la aldea se va recuperando. Además de esto, Enfi ha conseguido progresar con el desarrollo de pociones, logrando fabricar una de color púrpura. Los problemas empiezan luego de salir a recoger plantas en el bosque y encontrar a un pequeño goblin de otra aldea. El goblin de nombre Agu revela que tras la desaparición del sabio rey del bosque, otras dos criaturas poderosas conocidas como el gigante del este y la serpiente del oeste, han unido fuerzas para enfrentar a quien llaman el rey de la ruina, el cual no es otro que Ainz. Agu dice que debido a este objetivo, las criaturas obligan a otros habitantes del bosque a participar de la pelea, ya que el trato de escapar fue perseguido y atacado. Luego de informar esto, en la noche aparecen ogros tratando de entrar a la aldea y por sugerencia de los goblins, Henry habla con ellos mostrando autoridad. Al escuchar a la imponente chica, los ogros deciden someterse a ella y pasan a ser habitantes de carne. Tiempo después, como las cosas vuelven a estar tranquilas, Henry viaja a Irrantel para vender medicinas de su pueblo. En la entrega, la chica se ven problemas, pues los guardias detectan que lleva consigo un objeto mágico muy poderoso, siendo este otro cuerno que le dejó Ainz. Afortunadamente, Momón se entera de lo que sucede y logra ayudarla. Luego de realizar sus ventas, Henry regresa con sus compañeros goblins y les entrega nuevas armas que compró, esto como muestra de agradecimiento por todo lo que hacen por el pueblo. Finalmente, al regresar al pueblo, toda la aldea propone que Henry sea la nueva líder, pues ya que tiene bajo su mando a los goblins y es muy capaz en la toma de decisiones, es la candidata perfecta. Henry termina aceptando luego de que Lupus Regina le diga que a pesar de que crea que se equivocará, es la mejor opción de la aldea. Mientras tanto, en Nazarick, Ainz cita a Lupus Regina para preguntarle sobre la aparición del gigante del oeste y la serpiente del sur. Y ya que la chica le ha restado importancia al asunto, Ainz aclara que la aldea es sumamente importante, así que le ordena tener más cuidado y proteger de cualquier peligro a Envy como el más importante, seguido de Henry junto a su hermana y finalmente Lizzie. Luego de esto, Lupus Regina le entrega la nueva poción púrpura que desarrolló Envy y también menciona que la aventurera Brita ahora es parte de la aldea. Tras terminar la conversación, Ainz junto a Aura se adentran al bosque en busca del gigante del oeste. Esta criatura resulta ser un War Troll, quien haciendo alarde de su fuerza, pretende enfrentar a Ainz, pero obviamente es derrotado en un instante. Además de esto, ya que la serpiente del sur también se encuentra en el lugar, Ainz consigue hacer que se ponga bajo sus órdenes. Finalmente Ainz convierte al War Troll en un zombie y junto a algunos de sus subordinados lo envía a atacar la aldea carne. Para combatir el asedio, los Goblins junto a los ogros y aldeanos adultos defienden la entrada, mientras Henry y Envy buscan a niños que puedan encontrarse en peligro. Desafortunadamente el problema lo terminan teniendo ellos, pues un Troll logra entrar a la aldea por la puerta trasera y Envy al proteger a Henry está por ser asesinado. Sin embargo, Lupus Regina llega en el momento justo y los salva. Al mismo tiempo, el grupo de la entrada principal logra derrotar a los enemigos. Tras la pelea, Envy, Henry y Nemu reciben una invitación a Nazaric para comer, como recompensa por la poción púrpura de Envy. Mientras tanto, en el Imperio Bajarrut, varios aventureros no registrados en gremios a los que se los conoce como workers, reciben una invitación para participar en la exploración de Nazaric en Reestice, por pedido de un conde del reino llamado Femmel. El grupo de workers llamado Foresicht, conformado por Hequeran Termine y Mina, Robert D. Goldtron y Archie y Blilith Furt, la hija de un antiguo noble que perdió su posición por las nuevas órdenes del emperador, deciden unirse a la exploración a pesar de los peligros, ya que el pago será muy alto, siendo esta posiblemente su última aventura juntos. Al llegar al lugar de encuentro, Foresicht se encuentra con otros hábiles grupos de workers, comandados por Eria Usrut, que se dice está al nivel de Gozeb, Grimham y Parpatra Ogrion. La cosa es que todo esto es parte del plan de Demiurgus, así que cada uno de los grupos es asesinado al entrar en Nazaric, siendo por Sig los únicos que consiguen ver a Ainz. Hequeran e Imana caen en manos de Ainz. Ives derrotada por Shaltia y Goldtron al ser un mago sacerdote estomado como rehén para experimentos. Además de esto, otro suceso importante es que Hamsuke, que ha pasado entrenando con los Lizardman, demuestra que puede usar artes marciales al derrotar fácilmente a Eria. Continuando con el plan de Demiurgus, Aura y Mare se presentan en el castillo del emperador Bajarrut. Los elfos oscuros mencionan que Ainz está sumamente enojado por la invasión de Nazaric, así que exige que el emperador se presente ante él y explique sus acciones. De lo contrario, destruirá todo el imperio. Y para que la amenaza sea tomada en serio, Mare destruye el piso acabando con la vida de varios soldados. Al ver el gran poder de Mare, a Nyx no le queda otra que ir a Nazaric. Cuando el emperador y sus hombres llegan, los recibe Yuri Omega, quien usa varios Death Knight para montar una mesa y atender a Nyx y sus soldados. Esto con el objetivo de demostrar el gran poder que posee Ainz, pues Flutter apenas puede controlar a uno de estos monstruos. Tras esto, Nyx se presenta ante Ainz y ya que Demiurgus, que ahora luce así para ocultar su apariencia, usa su hechizo de voz haciendo que Nyx y sus hombres se inclinen. Pero ya que Ainz considera esto una falta de respeto, reprende a Demiurgus y pide perdón al emperador. Debido a esto, ya que Nyx ofrece la cabeza de Femmel por la invasión a Nazaric, Ainz menciona que por la acción de Demiurgus, no solo perdonará a Bajarrut, sino que le concederá un deseo al emperador. Luego de pensarlo unos segundos, Nyx pide colaborar con Nazaric, proponiendo que Ainz cree su propio país en Red Rantel, para lo cual pondrá a su disposición a los soldados de Bajarrut. Esta idea Ainz la acepta, obviamente siendo este el escenario al que Demiurgus quería llegar. Finalmente, como muestra de colaboración, Nyx deja a Longue Vermilion, su secretario, y Ainz promete enviar a Demiurgus. Tras esto, Nyx se retira con la idea de hacer que Ainz demuestre su poder para que todos los otros reinos se unan para enfrentarlo, pues teme que sea el fin de la humanidad. Estoy creyendo que existen subordinados de Ainz que querrán traicionarlo, debido a las acciones de Demiurgus o una pequeña discusión que tuvieron Shaltia y Albedo. Mientras tanto, Demiurgus repite las mismas palabras que Nyx, pues dedujo justo lo que pensaría, siendo cada uno de los actos su plan. Además de esto, Demiurgus dice que gracias a que Ainz pensó en todo, el dominio de Rerrantel podrá hacerse sin miedo, esto gracias a la creación del aventurero Momon, cosa que otra vez Ainz no tenía ni idea. Pero en fin, lo importante es que Nyx se da cuenta que Flader lo ha traicionado, pues a pesar de ver el gran poder de Ainz, no pidió quedarse en Nazarick en vez de Longue. Esto resulta haber sucedido hace unos cuantos días. Momon lo contacta y luego de revelarse como Ainz, le muestra el gran poder que tiene, lo que hace que Flader pida ser su discípulo. Tras un tiempo, los demás reinos reciben un comunicado oficial de Bajarrut, en donde se menciona que el imperio reconoció a Nazarick como un reino independiente, y dice que colaborará con ellos para reclamar a Rerrantel como su país. Por esto, pide al rey de Restice que entregue a Rerrantel o se prepare para la guerra. Al escuchar esto, ya que Restice y Bajarrut suelen tener una batalla al año, varios nobles asumen que se trata de una forma diferente de llevar a cabo esa confrontación. Sin embargo, Gasset dice que no cree que sea igual, pues Ainz es un Magic Caster muy poderoso. A pesar de esta advertencia, los nobles quieren marchar a la guerra, y ya que el rey menciona que no puede entregar sus tierras sin tratar de defenderlas, Restice se prepara para el enfrentamiento. Tras dos meses, para dirigir las tropas se asigna al conde Raven, y para evitar que el primer príncipe, Barbaro Andrean Le Ryle Byself, se vea en peligro en la batalla principal, por sugerencia del conde Marquis Volpe, es enviado a la aldea carne a obtener información sobre Ainz. Por otro lado, el plan del emperador Nyx consiste en que Ainz use su hechizo más poderoso como señal para empezar la guerra, esto teniendo como objetivo oculto determinar el poder de Ainz, además que permitirá que los reinos se unan para enfrentarlo, ya que al estar aliados con Nazarick, si Bajarud propone la idea, Ainz los eliminaría al instante. Mientras tanto, de camino a la aldea carne, Barbaro decide enlistar a los aldeanos a sus filas para hacer que Ainz los elimine, lo que demostrará lo perverso que es. Además, dice que si los aldeanos se oponen, los matará al considerar los traidores. Minutos después, cuando la aldea carne se entera que Barbaro busca a Ainz, ya que no pueden pisotear la bondad que les mostró Ainz al salvarlos, deciden enfrentar al ejército. Pero como no parece existir posibilidad de victoria, los aldeanos adultos y goblins piden a Henry y Envy que escapen con los jóvenes al bosque en donde podrán pedir ayuda a Ainz si los soldados consiguen encontrarlos. Sin embargo, al salir otro grupo de soldados logra dar con ellos y al no ver otra salida, Henry usa el segundo cuerno que le entregó a Ainz. Este objeto contra todo pronóstico invoca 5.000 goblins de diferentes clases, guerreros, magos, caballería, asesinos, incluso un habilidoso estratega, todos bajo las órdenes de la gran líder Henry. Gracias a esto, los soldados de Barbaro son aplastados y el príncipe huye. Este acontecimiento sorprende mucho a Ainz que observaba lo que sucedía, pues el ítem que le dio a Henry no debería funcionar así, por lo que concluye que tiene un uso que nadie conoce. Finalmente en la noche, Lupus Regina termina el trabajo, eliminando a Barbaro y sus tropas restantes. Al día siguiente, el ejército de Restice se presenta en el lugar acordado para la batalla, y ya que los números les favorecen, los nobles están confiados. Incluso mencionan que podrían conquistar todo el imperio. Sin embargo, su confianza se torna en desesperación luego de que Ainz use su hechizo, el cual en un segundo acaba con 70.000 hombres. Y aunque el hechizo haya sido impresionante, solo resulta ser el inicio, pues los soldados únicamente serán sacrificios para la verdadera función del ataque. Invocar a unos monstruos de tamaño masivo, a los cuales Ainz llama cabras bebé. Estos monstruos no solo asustan a las fuerzas de Restice, que huyen envueltos en desesperación, sino también a los propios soldados aliados de Ainz. La cosa es que como las cabras bebés continúan persiguiendo a los soldados de Restice para que el rey pueda huir, Clint y Blaine se unen a Gazep para enfrentar a los monstruos. Y luego de intentarlo y fracasar, ante los tres guerreros se presenta Ainz sobre una de las cabras y le propone a Gazep unirse a él, a cambio de detener a los monstruos. Sin embargo, Gazep no acepta a pesar de que eso signifique que dejará morir a muchos soldados. Además de esto, Gazep decide tratar de derrotar a Ainz y le propone un duelo, enfrentamiento del cual Blaine pide participar pero Gazep no lo permite. Es así que luego de que Clint buce unas campanas como señal, la batalla da inicio, la cual termina milisegundos de haber empezado, pues Ainz usa un hechizo que paraliza el tiempo, lo que le permite usar otro llamado True Death, el cual acaba con el guerrero tras la muerte de Gazep, ya que el guerrero pidió que no lo revivieran. Ainz menciona que si quieren incumplir su petición, deberán usar un hechizo de resurrección de alto nivel, debido a True Death. Luego de esto, Blaine se lleva el cuerpo y Ainz decide retirar a las cabras bebé como muestra de respeto por la valentía de Gazep. Tras unos días, el rey de Restice y los nobles por unanimidad deciden ceder rey Rantel a Nazarick. Esta decisión y la derrota en batalla dejan en muy mala posición al rey, pues varios nobles planean hacerse con el trono. Por otro lado, Clint y Blaine juran que cueste lo que cueste encontrarán la forma de fortalecerse para hacerle frente a Ainz. Mientras tanto, al recibir el informe sobre el poder de Ainz, el emperador Nyx empieza a creer que su plan de unir a las naciones nunca tendrá éxito. Tras un tiempo más, Ainz acude al rey Rantel para reclamar sus tierras. Durante este tiempo, un niño lanza una piedra contra uno de los Death Knight que marchaban delante de Ainz, mencionando que quiere a su padre de vuelta. Esta acción enoja al vedo, quien está por asesinar al niño. Sin embargo, antes que lo haga, Momon la interrumpe con la intención de enfrentarla. Momon, que en realidad es Pandora's actor, quien tiene la capacidad de transformarse. Ya cosa es que con la aparición de Momon, Ainz propone al aventurero unirse a él como cazador de quienes insulten a Nazarick. Como recompensa, tendrá la palabra de que Ainz no lastimará a nadie, a menos que lo insulten. Y como este resulta ser el paso final para que el gobierno de Ainz no sea uno de terror y sangre, Momon acepta. Adicional a esto, una vez se dirigen al lugar que desde ahora será el trono de Ainz, al vedo menciona que además de que Momon ayuda a que las personas no teman a Nazarick, servirá como un espía si en algún momento las personas intentan rebelarse. Finalmente Ainz entra en la sala en donde será su trono y anuncia el nacimiento del reino hechicero Ainz Oungou. Tras la fundación del reino hechicero, Ainz se plantea la meta de que su reino sea próspero para los humanos que viven en él y reconocido por todo el mundo. Para esto deja al vedo y de Murgus que se encarguen de las estrategias, lo que en parte resulta problemático. Ainz no puede entender los documentos, así que simplemente los firma aparentando entender todo. Adicional a esto, Ainz quiere trabajar con los aventureros, lo que será difícil de conseguir pues ningún gremio está asociado a ningún país. A pesar de esto, el líder del gremio de la anterior ciudad re-rantel llamado Plutón Aysach, acepta adherirse al reino hechicero al escuchar la propuesta de Ainz, la que consiste en formar verdaderos aventureros, es decir personas que viajan por el mundo descubriendo sus secretos. Mientras tanto, con el objetivo de iniciar relaciones diplomáticas con restice, al vedo viaja al reino como delegada para hablar con el rey. En la noche, durante una fiesta por la llegada de al vedo, el hijo de un noble en ruina llamado Philip Dalton Leiré Montserrat, al ver al vedo queda maravillado por su belleza y planea usarla para levantar a su familia al ser los primeros nobles de restice en ganar su favor. Para esto el hombre pide ayuda a Gilma, quien lo ha estado apoyando en todos sus movimientos ya que dice ver potencial en el joven. La idea de Philip es organizar otra fiesta en donde se acercará al vedo, y aunque la fiesta se dé y todo vaya bien, obviamente al vedo no acepta sus acciones, aunque no demuestre su desagrado hasta que Philip se marcha. Esta situación pone muy nerviosa a Gilma, pues ya que fue ella quien ayudó al joven, teme que al vedo tome represalias. Además de esto, esa misma noche, al vedo se reúne con la princesa rana quien le entrega un extraño artefacto, y como respuesta rana dice que pagará el precio adecuado. Por otro lado, en el imperio Bajarrut, Nix preocupado por el futuro de la humanidad decide invitar a su reino a algunos representantes de la teocracia slain para tratar de iniciar un frente unido contra Ainz. El lugar de encuentro que Nix programa es un coliseo en donde se realiza una batalla del llamado Rey Guerrero, el luchador más fuerte de la arena. Lo importante es que una vez la reunión empieza, el presentador anuncia que el retador del Rey Guerrero es nada más y nada menos que Ainz Ongon, quien al ver a Nix decide saludarlo. La presencia de Ainz hace que los representantes de Slain crean que Nix les puso una trampa, y a su vez Nix piensa que Ainz es tan inteligente que predijo sus movimientos, y por eso acudió al lugar para actuar si traicionan a Sarik. Por todo esto, los representantes de Slain se retiran cerrándose a cualquier negociación con el imperio, y Nix una vez Ainz derrota al Rey Guerrero, pide convertirse en vasallo del Rey Hechicero. Como Ainz no tiene idea de cómo funciona el vasallaje, le pide al emperador que lo envíe por escrito, cosa que Ainz interpreta como parte de un plan, y pierde toda esperanza de vencer al Reino Hechicero. Sin embargo, toda esta situación se da por mera casualidad. Todo se reduce a que Ainz pretende promocionar su idea de exploración a los aventureros, para lo cual, gracias a los contactos de Plutón, consigue un encuentro con el Rey Guerrero luego de hablar con su promotor. Además de esto, Ainz encuentra algo muy interesante en la casa del promotor del Rey Guerrero, una espada con runas, la cual fue creada por enanos. Pero, en fin, lo importante es que la única razón por la que Ainz llegó con Nix fue derrotar al Rey Guerrero, así que luego de hacerlo, anuncia que su reino acogerá a los aventureros que quieran convertirse en unos de verdad. Como bonus de esta aventura, el Rey Guerrero pasa a ser subordinado de Ainz luego de que el Rey Hechicero lo reviva. Finalmente, Ainz delega el trámite de vasallaje de Myrgus, quien no puede creer lo sabio que es Ainz, pues consiguió algo que él creía tomaría meses. Mientras tanto, interesado en las runas de la espada que encontró, Ainz viaja al reino de los enanos teniendo como guía a Zenberu, quien fue revivido hace algún tiempo. A esta misión también van Shaltia y Aura, quienes pretenden aprender todo lo que puedan de las acciones de su rey. Al llegar al reino de los enanos, encuentran el lugar completamente vacío, y minutos más tarde, al seguir un ruido, se encuentran con un enano llamado Gondon Firebird, quien les cuenta lo que sucedió con los enanos. Resulta que desde hace algún tiempo, los enanos han estado siendo atacados por una raza de semi-humanos llamado Kualgoa, así que todos escaparon a otra ciudad. Además de esto, al enterarse que Ainz busca conocimientos sobre las runas, Gondon le cuenta que los herreros especializados en esta técnica han disminuido con los años, ya que aparecieron magos que crearon herramientas mágicas más efectivas que las runicas. Finalmente, Gondon cuenta que él es un descendiente de una familia muy capaz en cuanto a las runas, pero desafortunadamente no nació con ese talento. A pesar de esto, Ainz le ofrece al enano trabajar con él en su reino en donde piensa revivir la herrería runica, para lo cual necesita reclutar más enanos. Luego de esto, Shaltia encuentra y captura a muchos Kualgoa. Al interrogarlos, el grupo se entera que muchos otros Kualgoas se dirigen a otra ciudad de los enanos, en donde planean acabar con todos. Al escuchar esto, Ainz decide ayudar a los enanos, y luego de acordar una audiencia con el grupo gobernante de los enanos, Ainz salva a los ciudadanos usando dos Death Knight, quienes aunque logren su cometido, son vencidos luego de que los Kualgoa rompan un puente. Como Ainz no ve la pelea, cree que hay un enemigo tan poderoso capaz de vencer a dos Death Knight, cosa que empieza a preocuparle. Minutos más tarde, Ainz habla con los gobernantes enanos, quienes acceden a enviar al reino hechicero a sus herreros runicos, a cambio de que Ainz recupere la capital de los enanos de las manos de los Kualgoa. Para esta misión, Gondo pide ser el guía, y ya que menciona que tiene la idea de obtener de la capital un importante libro sobre runas, Ainz accede. Al llegar a la capital, Ainz se ve frente a un dragón llamado Heijimal, quien fue enviado a derrotar a los intrusos por órdenes de su padre, el rey de los dragones. A su vez, el dragón accedió a colaborar a cambio de mucho dinero de los Kualgoa, pero Heijimal resulta ser un cobarde, así que al ver el poder de Ainz rápidamente pide ser su subordinado y lleva al rey hechicero ante su padre. Mientras Shaltia y Aura acuden con los Kualgoa para convencerlos de unirse al reino hechicero, Ainz llega con el rey de los dragones, a quien vence en un instante, por lo que el resto se somete a él. Asimismo, Shaltia pone a los Kualgoa bajo el mando del reino hechicero, luego de demostrar su gran fuerza al reducir el número de Kualgoa considerablemente. Tras esto, al ver que no existe ningún enemigo poderoso, Ainz se da cuenta de que los Death Knight murieron al caer, pero antes que aclare la situación, Shaltia le agradece. Ella dice que todo este tiempo Ainz mencionó creer la existencia de un enemigo poderoso para que ella pueda mejorar sus habilidades de deducción y descifre por ella mismo lo que en verdad pasó con los Death Knight. Luego de esto, los enanos despiden a sus compañeros que irán al reino hechicero con un gran banquete. Mientras tanto, en Restice, Philip, decepcionado de que su plan con Albedo haya fallado, decide poner en marcha un nuevo movimiento, robar mercadería del reino hechicero que tenía como destino comercial el reino sagrado. Debido a esta acción, toda la culpa recae en Hilma, pero Ainz en vez de castigarla, dice que Jack está bajo órdenes de Albedo y ella a su vez bajo sus órdenes, el verdadero culpable es el mismo. Estas palabras hacen que Hilma pase de temer a Ainz adorarlo por su inmensa misericordia, cosa que cuenta sus compañeros de los ocho dedos. Regresando con el problema de la mercadería, ya que sigue siendo un insulto para el rey hechicero, Demircus y Albedo sugieren usar a Restice como ejemplo de que es una tontería tentar contra el reino hechicero. En otras palabras, iniciar la operación palo zanahoria a nivel global. El imperio será un asayo bajo la protección de Ainz, siendo esto la zanahoria, y Restice será destruido, siendo esto el palo. Para esto, Ainz envía una carta oficial con la declaración de guerra a Restice, la cual empezará en un mes. Y aunque la guerra sea muy importante, Ainz prepara pocas tropas, cosa que los guardianes no entienden. Esta acción se debe a la sugerencia de Pestonia y la hermana mayor de Albedo ni Gredo, quienes le piden a Ainz que minimice lo más que pueda las muertes de inocentes en Restice, cosa que Ainz acepta al apreciar que haya quienes piensen diferente a los guardianes. Luego de un mes, el día para la guerra por fin llega, y al atacar una de las primeras ciudades de Restice, a pesar de las pocas tropas, los soldados y aventureros mitril contratados por Restice no pueden derrotar a dos Death Knight, y cuando parecía que serían fácilmente derrotados, un aventurero adamantita aparece y con gran facilidad derrota a los Death Knight, permitiendo que la ciudad repela el resto de enemigos y decidan huir. Al ver esto, Ainz menciona que el número reducido de tropas tenía como objetivo atraer al aventurero adamantita, cosa que aunque sea mentira, los guardianes creen asombrados. Tras esto, Ainz permite que la mayor fuerza militar de Nazarick Marche en dirección a la capital de Restice, una vez los ejércitos de ambos países se encuentran cerca, el ahora rey Sanak se reúne con Ainz para hablar. Durante la conversación, Sanak muestra ser un hombre muy razonable y astuto. Esta actitud deja asombrado a Ainz y hace que piense que así debería ser un verdadero rey. Lo importante de la charla es que Ainz cuenta que ya que lo que busca es la felicidad de todos sus subordinados, la acción de Philip no puede ser perdonada, en consecuencia la guerra tampoco. Tras esto, ambos reyes se retiran con sus tropas. Al llegar a su campamento, Sanak se ve ante un gran problema, pues algunos nobles de su reino deciden traicionarlo, así que lo enfrentan. Minutos después, estos mismos hombres llevan la cabeza de Sanak con Ainz, pidiendo que a cambio perdone la vida de tanto ellos como de sus familias. Ainz dice que lo hará, pero esto resulta ser mentira, pues la acción de los nobles fue un insulto para el gran hombre que era Sanak, así que ordena a Aura que Neuron y Spankill torture a los hombres hasta que pidan morir. Tras la orden, Ainz deja el ataque a la capital en manos de Mari y Kokyutus, pues perdió todo el interés tras la caída de Sanak. Antes de empezar el ataque, Shalte acude con los líderes de 8 dedos para llevarlos al Nazarick falso, en donde estarán a salvo. A este grupo se une Cocodol por pedido de Hilma, ya que a pesar de todo, lo considera un compañero. Luego de esto, mientras Mare y Kokyuto se preparan para asaltar la capital, Albedo y Ainz se ven frente a dos poderosos aventureros, el de armadura roja que destruyó a los Dead Knight y otro de armadura blanca que se presenta como Riku Aganeia. La batalla más complicada es la de Ainz, pues Aganeia demuestra ser muy poderoso. Incluso puede crear una barrera de la que Ainz no puede salir ni con su anillo de teletransportación. Debido a esto, en cierto punto de la pelea, antes de que Aganeia realice un poderoso ataque, Ainz se pone de rodillas y pide parar. Gracias a esta interrupción, Albedo consigue romper la barrera y ayudar a Ainz luego de haber conseguido que su enemigo se retirara. Una vez termina la pelea, Aganeia habla con el de armadura roja, quien resulta será Sudhaindra, el tío de Lachius, ambos aventureros adamantita. Lo importante de la pelea es que Aganeia se revela como el dragón que habló con Rigrid. Este dragón controlaba la armadura desde lejos. Él dice que Ryuko Aganeia no es un hombre real y que tras enfrentar a Ainz, cree poder vencer al rey hechicero en un siguiente enfrentamiento. Mientras tanto, en Nazarick, el Ainz que peleó con Aganeia se revela como Pandora Saktor y le informa al verdadero Ainz todo lo que sintió en la pelea. Lo primero y más importante es que la mayoría de las habilidades de Aganeia disminuían su vitalidad. También informa lo peculiar de la barrera y que cuando se arrodilló, Aganeia no tuvo problemas en detener el enfrentamiento. Ante el informe, Ainz menciona que Aganeia parece ser lo más cercano a un jugador de Yggdrasil y también cree que debe tener cuidado, pues no sabe si al ser un jugador podrán revivirlo con magia. Mientras tanto, en Restice, las Rosas Azul se reúnen con Rana, Klim y Blaine para intentar idear un plan para enfrentar al reino hechicero. Sin embargo, entre Tía, Tina, Gagarán y Evil Eye hipnotizan a Lackius con magia pues la chica era la única que quería pelear, aunque le costara la vida. Tras esto, el grupo se despide y usando teletransportación viajan a un lugar seguro fuera del reino. Por su parte, Blaine entrega la espada de Gazeba Klim y sale a enfrentar a Kokyutus como última jugada. Obviamente en un segundo pierde, pero cae luego de que Kokyutus lo reconozca como un gran guerrero. Por otro lado, ahora acude al gremio de magos de la ciudad para conseguir todos los objetos mágicos que pueda, lugar en donde fácilmente derrota a los defensores. De regreso al Palacio Real, Rana y Klim acuden con el rey, a quien la princesa propone esconder la corona y cetro en un almacén, esto con el objetivo de evitar que Ainz destruya por completo el reino, ya que si lo hace, los objetos reales se perderán. Para esto, luego de la aprobación del rey, Rana envía a Klim a esconder las cosas. Durante este tiempo, Klim se cruza con Aura, quien está a punto de crear un gran terremoto para destruir la ciudad, pero al ver al chico se detiene y le pide que regrese al Palacio para evitar morir. Al llegar al Palacio, Klim encuentra que Rana asesinó a su padre por hipnosis de Ainz y que el rey hechicero está sentado en el trono. Debido a esto, Klim toma la espada real y encara a Ainz, quien aunque muestre respeto por el guerrero, lo derrota fácilmente. Tras unos instantes, Klim recobra la conciencia y ve que Rana está a salvo, pero con una apariencia algo diferente. En este momento, la chica revela que desde hace mucho tiempo ha estado trabajando con el reino hechicero para conseguir un artefacto que la convirtió en demonio, lo cual también piensa hacer con Klim, cosa que el chico acepta. Tras esto, Rana habla con Albedo, quien le entrega el artefacto que necesita para convertir a Klim en demonio y así vivir juntos por toda la eternidad. Finalmente, mientras la chica baila, se nos muestra que todas sus acciones que parecían ayudar a Restice, siempre tuvieron el objetivo de traicionarlo y vender al reino para conseguir sus metas. Por otro lado, Albedo se reúne con Philip, a quien le da un obsequio, las cabezas de sus familiares. Tras esto, Albedo tortura a Philip hasta la muerte. Estas cuatro temporadas terminan con Raven postrado ante Ainz, quien le informa que pronto destruirá los feudos restantes y le ordena al conde que continúe gobernando sus tierras como de costumbre. Finalmente, Ainz pregunta si luego de la destrucción del reino, el mundo entero entendió que es invencible, cosa que Raven asegura que es así. Si te ha gustado el resumen, aquí hay más historias que te pueden interesar. También no te vayas sin dejar un like y suscribirte para más videos como este.